Y hay una alerta máxima en Medio Oriente, las noticias dan cuenta que Irán atacó a Israel con misiles y para saber qué es lo que está pasando y hablar con profundidad del tema, estamos en contacto con Anabel Sichero-Laldi, ella es politóloga y analista internacional. Anabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por el contacto. Bueno, si querés, hacernos un repaso de lo que está pasando, no de la foto de lo actual, sino desde dónde viene todo este conflicto, ¿te parece? Bueno, sí, cómo no. Bueno, hemos visto en estas últimas horas una gran oleada de misiles enviados desde la República Islámica de Irán hacia el territorio israelí, atacando lo que se conoce como la gran cúpula de hierro de Israel, que no es nada más ni nada menos que una especie de, sí, lo que podríamos decir de domo de defensa aérea, de intercepción de misiles, algo que Irán ya había probado con anterioridad, me refiero a que hace unos meses Irán había atacado ya con aviso esta cúpula de hierro, de alguna manera para probar la vulnerabilidad que tenía este sistema, y bueno, luego de todo lo que estuvo aconteciendo de la gran matanza a un líder, a un dirigente político como es Nazaralda en el Líbano, y bueno, y a todas las agresiones que Israel ha estado avanzando en estas últimas semanas, me refiero a la apertura de siete frentes bélicos, como son el Yemen, Siria, Irak, Irán, el Líbano, bueno, ni hablar de la totalidad de Palestina, bueno, Irán decide responder a todos estos ataques que está sufriendo la región con una oleada de misiles que, bueno, que dieron justamente con los objetivos militares que tenía Irán de atacar Israel. Por lo pronto, por lo que se sabe, hay un solo muerto, o menos de cinco debe haber, y bueno, Israel lo que está buscando con todo esto es la intervención estadounidense que la está anhelando hace meses, y bueno, la administración de Biden está tratando para hablar en criollo de hacerse los sopas, porque están en medio de una campaña electoral y Biden no quiere sacrificar la imagen antibélica que quiere dar interviniendo de vuelta en Medio Oriente. ¿Qué cambiaría, Anabel, en el caso de ganar uno u otro candidato en relación a la relación Estados Unidos-conflicto de Medio Oriente? Bueno, sabemos muy bien que la política exterior de ambos partidos, del bipartidismo tradicional de Estados Unidos, no varía tanto. Hemos visto en la administración de Trump en el año 2017 una intervención directa hacia la República Árabe de Siria, entonces no varía tanto. Lo que sí discursivamente Trump está hablando de una especie de conciliación, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, es decir, dejar de abastecer armamentísticamente a Ucrania. Lo mismo está diciendo de cortar el presupuesto Estados Unidos a Israel. Y bueno, lo que hemos visto, por lo menos en toda esta administración de Biden, es un discurso muy progresista, muy de la democracia, muy de la libertad, pero debajo de la mesa, por ejemplo, este último agosto se aprobó un presupuesto de 20 mil millones de dólares en armas a Israel. Se ha visto, por ejemplo, lo que es las sanciones a Siria, en el gobierno de Trump se ha visto mucho lo que es el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, no varía tanto, pero Trump está siendo muchísimo más fuerte en este discurso porque la verdad es que la población estadounidense está podrida del financiamiento bélico que alimenta a los Estados Unidos, siendo que Estados Unidos en sí tiene un montón de problemáticas internas que no están siendo saciadas por la dirección bélica que está tomando, no el gobierno actual, sino la institucionalidad estadounidense en general. Claro, claro. Y las corporaciones que ponen los gobiernos, ¿no? Que son las que verdaderamente mandan. Me quedó, o por lo menos de escuchar a distintos analistas en relación al ataque misilítico, a la respuesta, mejor dicho, de Irán la otra vez, en función creo que fue, o en respuesta al ataque a la embajada, ¿no? Que Irán lanzó esos misiles, pero se sabía que eran moderados. Bueno, avisó, ¿viste? Fue tranqui, digamos, a uno le cuesta imaginar ataques misilíticos tranqui, pero bueno, parece que existe. En este caso, ¿cómo lo evaluarías? Porque en este caso escuché distintas versiones. ¿Fue moderado o fue ya para pudrirla, como dirían en el barrio? Bueno, no, no, moderado no fue, porque justamente ahora fueron 200 misiles con mucho menor tiempo de aviso y dirigido a blancos muy específicos, claves. Y esto era justamente para exponer al mundo, digamos, más nítidamente todas esas debilidades y también todas esas capacidades adquiridas por Irán en todo este tiempo, no para penetrar la famosa cúpula de hierro. Digamos, esto Netanyahu ya lo sabía, pero aún así decidió escalar, porque, digamos, Netanyahu fue el que avanzó sobre esa línea roja, no solamente, digamos, al asesinato de Nazaralda, sino a todos los ataques a las poblaciones civiles que se ha estado viendo durante esta semana. Aún así, él decidió escalar y exponerse a este ataque como, bueno, como fue el de ayer. La cuestión es que Israel, o sea, está buscando un nivel de provocaciones justamente para gestar algo que teóricamente y que ahora se está viendo con mucha más claridad, es la guerra regional. O sea, se está hablando de una guerra regional que podría tener, obviamente, implicancias a nivel global, ni hablar, pero bueno, esto obligaría, no solamente, digamos, según analistas, sino según el mismo Netanyahu y a todos sus aliados, a este involucramiento directo de Estados Unidos y de todo el aparato militar de la OTAN, que es, digamos, magnánimo, en una guerra contra Irán y contra los aliados. La verdad es que ese ataque, ya el hecho de poder haber atravesado esa gran cúpula de hierro que, digamos, en términos de defensa es casi impenetrable, digamos, de una tecnología de avanzada increíble. Bueno, Irán también está mostrando ahí su poderío militar, porque justamente Israel nunca se ha atrevido a atacar directamente a la República Islámica de Irán, sino a través de pequeñas provocaciones, digamos, como fue el ataque a la embajada iraní en Damasco, como fue el asesinato a este dirigente en el Líbano. Nunca se atreve a atacar a Irán, porque Irán es un animal, en el sentido de que es una bestia militar gigante, no solamente en toda la región, digo, a nivel global. Así que este ataque no fue moderado en lo absoluto, fue, digamos, una respuesta, quizás a mi criterio es una respuesta tardía a todo lo que ha estado ocurriendo durante este último mes en todos los pueblos de la región, digamos. El hecho de que Israel haya abierto siete frentes bélicos llama muchísimo la atención de que la comunidad internacional no haya actuado en lo absoluto y recién ahora esté actuando cuando Irán responde, ¿no? Claro, claro. Por un lado, vos pensás que escalaría, en términos así territoriales, también se habló de una avanzada terrestre dentro de esta escalada que vos mencionás. Quien se supone que escala es para seguir escalando, listo, es una decisión política. Ahora, ¿hay un posicionamiento homogéneo dentro de los intereses de la OTAN? Porque en todo caso el campo de batalla se termina convirtiendo en Europa, porque en Oklahoma no está pasando esto, digamos. Y bueno, ¿cómo es ese consenso? Si es que lo hay, si es homogéneo, y si esto puede escalar como con Irán, ¿no? A niveles territoriales, digamos, ya pasar a los papeles. No, no, por supuesto, ¿no? En la OTAN, digamos, es una unión de países en cuanto a la cuestión militar. No, claro, no. Primero que no hay una homogeneidad de condiciones materiales militares, digamos, no es lo mismo la potencia que pueda tener Italia a la que pueda tener Estados Unidos o Alemania. No, no, y tampoco hay un consenso. Hay algunos países que son un poco más moderados en este sentido. Estados Unidos se quiere moderar, obviamente, por una cuestión electoral. Pero, digamos, una cosa es lo que se expone discursivamente, y otra cosa es el financiamiento que le dan estos países a la maquinaria de guerra israelí. Digamos, Estados Unidos, como les digo, tiene un discurso muy amigable, muy humanitario, pero, sin embargo, el envío de dinero y el envío de armas es incesante. Y lo mismo a otros países, digamos, Inglaterra también, Alemania también, con mucha menor medida, porque la administración de Pedro Sánchez es un mundo aparte, España no está en este contexto, Italia, más o menos, no, Italia no está tan en acuerdo con toda la invasión. También hay muchos que no se animan a exponer su posicionamiento al respecto, porque obviamente es un tema muy difícil de abordar. Pero sí, se está hablando mucho de una invasión terrestre, de hecho se está avanzando en la invasión terrestre, por lo menos en el Líbano, en el sur del Líbano, se ha visto una avanzada bestial. Ya ha venido ocurriendo en los últimos años lo que se conoce como las escaramuzas fronterizas, que son como pequeños, sí, pequeños enfrentamientos o pequeñas agresiones, pero sí, esta última semana se vio una invasión terrestre con objetivos inmediatos bastante claros. Uno es acabar con la resistencia libanesa, que digamos es el gran talón de Aquiles del sionismo en la región. La otra es cortar el vínculo de la resistencia libanesa con la resistencia palestina. Esto les daría al Estado de Israel como una vía libre doble para poder avanzar en ambos territorios, tanto en Gaza como en el sur del Líbano. Y algo no menor, y esto es clave para la imagen política de Netanyahu, es desviar el tema de los famosos secuestrados de Hamas. Yo no les digo secuestrados, yo les digo retenidos. Porque en Tel Aviv todos los días hay movilizaciones por parte de la población israelí contra Netanyahu, de que se están enfocando mucho en las agresiones en otras regiones, en vez de preocuparse por la población israelí que está retenida por Hamas en la franja de Gaza. Entonces lo que hace el gobierno de Netanyahu es desviar esa tensión con este objetivo de la invasión terrestre, de la recuperación de la totalidad de la tierra de Israel que profesaba la Biblia. Bueno, toda esta cuestión ayuda a desviar el foco de atención de los retenidos de Hamas que están en la franja de Gaza. Y bueno, ni hablar, se está hablando de un nuevo modus operandi bélico. Tanto esa guerra de trincheras, de la famosa Segunda Guerra Mundial, todas esas cuestiones ya están pasando a la historia para forjar un nuevo modo de hacer la guerra. La guerra económica, como son las sanciones, la guerra mediática, bueno, ni hablar. La guerra tecnológica, informática, como se está viendo, bueno, por ejemplo, por las explosiones de los dispositivos en el Líbano. Una guerra abierta, una guerra intermitente, que no se sabe cuándo va a terminar, que se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo va a terminar. Y eso produce una guerra psicológica en la población y en los gobiernos. Así que todo esto es para forjar o crear un precedente a la hora de cómo se van a llevar adelante las guerras de ahora en más. Me interesaría que profundices un poquito, al menos, en relación a la guerra mediática. ¿Cómo se presenta este conflicto en los medios? Bueno, así como hemos visto, como les digo, hay siete frentes bélicos. De esos siete frentes bélicos, lo único que salió a la luz fue la cuestión de los dispositivos en el Líbano, que se dijo alrededor de dos días más o menos, y ahora el ataque misilístico iraní a Israel. Del resto de los siete frentes bélicos no se dijo absolutamente nada. Nada. Esta guerra mediática es en relación a quién controla el flujo de información que se emite a la opinión pública mundial. Esto obviamente genera una sensibilidad en la gente. Y esto obviamente que es un, podríamos decir, un parteaguas en lo que es la opinión pública mundial, ¿no? A esto me refiero. Cómo la información penetra en los medios locales. Porque, por ejemplo, en los medios de comunicación argentinos, tradicionales, en materia internacional, están todos cooptados por esa unilateral, o sea, esa unilateralidad de la información. Entonces, no tenemos en ningún canal, mirá que he hecho zapping en todos los canales que tenemos en la República Argentina, y en ninguno se ha invitado a ningún analista, o mínimo un ciudadano palestino, o libanés, o sirio, o del Yemen, no se invitó a nadie. Los únicos que hablan son expertos o analistas que están situados en Israel, o que tienen esa línea, por así decir, sionista. Entonces, a eso nos referimos con la guerra mediática. El hecho de que haya una sola voz unilateral de toda esta situación, que es muy, muy, muy compleja, y que no se puede abordar desde un solo lado, ni siquiera de dos. Hay muchas voces, hay, digamos, hay muchos contextos en cada uno de los países, no es que se pueda englobar Medio Oriente como si fuese una sola masa. Y, bueno, justamente esto, nos referimos a la guerra mediática, porque obviamente no solamente influye en la población, sino que también influye en las decisiones fundamentales de cada uno de los países. Entonces, a eso nos referimos con la guerra mediática. Sí, interesante. Además, con las cadenas, con toda una construcción de sentido también, ¿no? Y que viene de muchísimos años, desde Hollywood y de toda la producción de cine occidental y la demonización, como fue antes de... Y ahora también, ¿no? De la entonces Unión Soviética, Rusia, el terrorismo internacional y todas las excusas que se generan, ni hablar de las torres, ¿no? Para poder tener esta injerencia. Tal cual. Bueno, eso justamente, la caída de las torres gemelas fue parte de una guerra mediática. Hasta el día de hoy, hay personas que todavía siguen creyendo de que esto, que la caída de las torres gemelas tiene que ver con alguna especie de unión terrorista árabe-islámica y en vez de poder analizarlo más en profundidad, porque al hablar de terrorismo árabe-islámico, se está haciendo una discriminación enorme. O sea, no existe el... En todo caso, existe un fundamentalismo y una mala interpretación de la religión y tampoco existe esto del terrorismo árabe. Es como que, o sea, eso justamente cala muy hondo en la psiquis humana y obviamente en todo lo que es la interpretación de lo que es el Medio Oriente actual. Porque al día de hoy se sigue pensando que el musulmán es igual a terrorista, igual a árabe, igual a... Sí, a pone bomba, etcétera. A retraso. Tal cual, a retraso, a opresión de las mujeres, etcétera. Claro, que era acá, civilización... No es un genero relato. No quiero ni pensar cuál es nuestro posicionamiento. No, olvídate. Por favor. Estamos en el siglo pasado. Estamos para atrás. Dios, qué horror. Muy mal. Bueno, la verdad que es un lujo haberte escuchado. Súper clarificadora. Por último, sos politóloga, sos analista internacional, sos egresada a una universidad nacional, pública. Hoy es un día importante. ¿Qué pensás sobre ese tema? Bueno, hoy vamos a estar con todos los estudiantes, con los docentes, los no docentes y la sociedad en general para defender algo que hace muy grande a nuestro país, que es el hecho de que la universidad de calidad sea pública y gratuita. Y obviamente que como argentinos y argentinas, más allá de la línea de pensamiento que tenga cada uno, tenemos que salir a defender esto que es nuestro y que justamente le ha dado grandes avances a la Argentina, no solamente como país, sino a nivel global, ¿no? Tenemos cuántos premios Nobel tenemos que salieron de la universidad pública, cuántas eminencias tenemos que salieron de la universidad pública. Así que hoy vamos a estar en el Congreso con todos los estudiantes y toda la comunidad educativa para acompañar la votación en el Senado y que, bueno, justamente no se vete la ley de financiamiento universitario. Bueno, y también el domingo se va a hacer una movida importante, una vigilia. Sí. Bueno, justamente estamos a nada de conmemorarse un año de la profundización del genocidio en Palestina y ahora la agresión a otros países vecinos. Y como comunidad argentino-árabe vamos a estar el domingo en Plaza de Mayo haciendo una vigilia desde las 9 de la noche, con velas, en silencio, haciendo una oración interreligiosa lo más humana y tiernamente posible para de alguna manera mostrar esta solidaridad y de alguna manera también mostrarle a la sociedad argentina de que la colectividad árabe no es lo que muchas personas se imaginan a partir de esta guerra mediática. Y, obviamente, al día siguiente, el lunes 7 de octubre, va a haber una gran concentración en Plaza de Mayo para exigirle, entre tantas otras cosas, a nuestras autoridades nacionales que, en lugar de sentar posición en algo que a los argentinos no nos compete, que siga reafirmando la neutralidad y la asistencia humanitaria que tanto ha caracterizado a nuestro país. Y, bueno, obviamente, para pedir por el cese al fuego y el cese al genocidio del pueblo palestino. Anabel, gracias por compartir todos tus conocimientos y tu información por el rato acá en la gráfica. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por darle voz al otro lado de la versión de Chile. Te mandamos un abrazo. Nos vemos en la marcha hoy.